Bien, menciona Paco, a ver si la podemos volver a ponerla completa. Esta es la encuesta que da a conocer Político MX, que si le soy perfectamente honesto y usted revíselos, no ha sido muy imparcial en el manejo de sus notas sobre los tres candidatos, sobre las dos candidatas y el candidato. Constantemente están citando ahí a Xochitl Galvez, casi no le da el micrófono a Claudia Sheinbaum. En Salsen ahí una Xochitl Galvez. Aquí muestran la realidad. La única encuesta que da como ganadora a Xochitl Galvez es la que hacen, la que organizan miembros de su equipo. Ya se demostró, incluso en el programa del defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, que Massive Kohler le pertenece a estos dos fulanitos que participan ahí en la campaña de Xochitl Galvez y que hasta intentaron incluir al muy locote este de Gilberto Lozano en la misma. Los habría grabado Gilberto Lozano y bueno, pues los exhibió. Solamente ellos lo pueden de esta forma. Y de hecho, bueno, pues le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Fis. Ayer escribías en tus redes sociales que, pues simple y sencillamente, Xochitl Galvez, como todos los panistas, piensa que levantir bien es hacer bullying. Me imagino que te refieres a Diego Fernández de Ceballos, a Felipe Calderón, a Vicente Fos con su hoy, hoy, hoy. Y la verdad es que efectivamente vimos, en mi opinión, el carácter de una, pues una niña de secundaria frente a una doctora en ciencia, una científica que le dio la vuelta absolutamente a Xochitl Galvez. Yo no quedo tan satisfecho después de este debate, así como Paco lo decía. A mí sí me da un mal sabor de boca por las estupideces que vimos por parte de la candidata del pre-enredé. Efectivamente, y como tú mencionas, Fis, pues no hay ningún cambio en cuanto a las encuestas, evidentemente, pero pues sí nos quedó a muchos de nosotros que vimos el debate, ese mal sabor de boca, de ver una vez más esas payasadas que ya no dan risa de Xochitl Galvez. Pues totalmente de acuerdo contigo. Mira, tal vez sí hay algún cambio, algún puntito, medio punto o algo así, posiblemente a favor de Maines, posiblemente a favor de Claudia, pero no a favor de Xochitl. Y la verdad es que sí llama mucho la atención el nivel del debate, el nivel de debate que tienen los panistas. Es decir, es curioso porque no argumentan, no presentan datos, no te hacen, no elaboran propuestas que sean sólidas. Todo lo que presentan es muy frágil. Se van básicamente al espectáculo, se van al golpeteo. Y lo que es más penoso es que, al parecer, toda esta estrategia está impulsada, entre otras cosas, por los intelectuales de la derecha. Es algo que planteó Jorge Castañeda desde hace ya varios días. Todos lo leímos en el que sugirió que Xochitl fuera a interrumpir y que fuera a no dejar hablar a Claudia. Es decir, es muy infantil, ¿no? Es decir, llama la atención que sea tan infantil y esto revela, además, una falta de entendimiento de lo que es la realidad nacional y mundial. Están desubicados. Fue tan infantil el procedimiento, el recurso, que tuvo que intervenir Adriana Pérez Cañedo para decir, oye, le recordamos a la candidata Xochitl Alves que habíamos quedado en que esto no se valía, que no se valía interrumpir, que no se valía presentar cartones cuando el otro estaba haciendo la ponencia. Entonces, que lo haga es verdaderamente de una vulgaridad increíble, es de un enorme infantilismo. Si nosotros revisamos, pues, lo que ocurrió es que vamos a ver que Claudia Sheinbaum mantuvo el nivel a pesar del ruido que tenía al lado. Mantuvo un temple, es decir, se vio como una jefa de Estado, se vio muy seria, hizo propuestas, mostró que tiene un proyecto, mostró que además defendió un proyecto que tiene continuidad, que es el proyecto de López Obrador con el que simpatiza el grueso de la población. Y no cayó en provocaciones, solo en un momento dado, cuando Xochitl empieza a molestar, Claudia se destantea y sigue, inmediatamente sigue el hilo y se sigue de frente. Y todo esto, básicamente, pues, nos plantea un problema. Es decir, ¿quién quieres que te gobierne? ¿Quién quieres que te gobierne? Tú dijiste que era una niña de secundaria. Yo creo que es de primaria, ¿eh? Una niña de los últimos, un bully de los últimos años de primaria. Es decir, y además un bully poco informado, es un bully que está como celoso de la, una bully que está celosa de la niña aplicada a la que le está yendo bien. Y entonces molesta, le da lata, le jala la trenza, le jala la falda, le da un codazo. Es decir, es muy penoso el nivel de la derecha. No tuvo, como bien dice Paco, fue a repetir lo aprendido, pero lo que fue a repetir son consignas. No hay ni siquiera una visión integral del planeta. Y hay cosas que yo sí quiero señalar con toda claridad. Para entender el proyecto de Xochitl, hay que leer entre líneas. Dijo varias cosas que te hablan básicamente de recuperar el modelo neoliberal. Por ejemplo, cuando ella dice, te están robando las Afores, está efectivamente siguiendo el discurso que hoy en día siguen Ricardo Salinas Pliego y todas estas gentes están en contra de que la iniciativa privada le entregue las Afores al gobierno como tiene que hacerlo por ley. Y todo ese discurso básicamente oculta el saqueo que implicó la privatización de las pensiones y el desastre que implicó la privatización de las pensiones para los trabajadores y además oculta el hecho de que el echar a andar ese proyecto nuevo lo que busca es efectivamente regresarle a los trabajadores las pensiones. Eso obviamente es una defensa de la privatización de las pensiones. Luego, más adelante, cuando Maynes habla de que hay que subir el salario, Xochitl dice, sí, pero antes hay que consultarlo a los empresarios. Entonces, ¿en qué momento el tema del aumento salarial se tiene que consensar primero con los empresarios? Obviamente, a ver, López Obrador ha hecho efectivamente aumentos salariales y ha consensado con los empresarios el aumento salarial. Pero, perdón, el hecho de que se necesita un aumento salarial es algo que no se tiene que consensar con el empresariado, por favor. Es decir, por supuesto que es algo que se tiene que trabajar. O sea, habló varias veces, cuando habló de proyectos, habló de la intervención de la iniciativa privada. Habló, entre otras cosas, de que hay que quitarle a Pemex el presupuesto que se le está dando para rescatar a la paraestatal, que fue el gran apoyo de la nación durante décadas. Entonces, de lo que está hablando, una vez más, es de la privatización de Pemex. Y hay que decirlo también, cuando insiste en el tema del Nier Shoring, lo que está haciendo es una vez más apostando a las lógicas neoliberales. Es otra vez la apuesta por el regreso a la globalización del libre comercio. Y hay una cosa que también hay que enseñar. Xochitl se la pasó diciendo que Claudia era una mentirosa. Pero si tú revisas todo lo que dijo Xochitl, todo está fundado en mentiras. Es una cosa muy impresionante. Decir que el gobierno se quiere robar las pensiones es una mentira muy gorda. Decir, por ejemplo, que el gobierno de la ciudad le ha retirado dinero al metro, eso lo dijo Maynes, pero lo respalda Xochitl, es también una mentira. Decir que Xochitl, cuando Xochitl dice que Claudia se gasta 400 millones de pesos en su imagen, se gastó, está diciendo una mentira. Todo eso era parte del proyecto de comunicación social del gobierno de la ciudad de México, que además tiene un presupuesto para eso. Y eso básicamente sirve para difundir intereses, asuntos de interés público. La señora miente y miente y miente. Y lo más grave es que empieza diciendo que Andrés es un narco candidato, que Morena es un narco partido y luego dice que Claudia es una narco narco candidata. Dijo que Andrés es un narco presidente, Morena un narco partido y Claudia una narco candidata. ¿Cuáles son los sustentos de todo eso? Ella dice, ella remite eso. Quien lo sostiene es. Todas las pruebas están en el libro de Anabel Hernández. Se ve que no ha leído el libro de Anabel Hernández porque Anabel Hernández no fundamenta absolutamente nada de lo que dice. Son todos supuestos, son todos opiniones. Entonces, ¿quién es la mentirosa? Perdón, la mentirosa claramente soy chitligales. Y quiero señalar una cosa que me parece muy importante. Yo me topé con una... Primero me pasaron la información, lo he estado buscando, pero me topo con una nota publicada en el regional que establece con toda claridad que Xochitl aceptó ser una lengua larga en el debate. Date cuenta de lo que esto implica. Esta es una nota que refiere que hubo una entrevista, es a partir de una entrevista con Ciro Gómez Leiva, estoy rastreando la entrevista, ayúdenme a buscarla, en la que dice que haber llamado narcocandidata a su contrincante oficialista es porque fue un acto de... se debe a la lengua larga de Xochitl Galvez. No fue el único acto de lengua larga que tuvo Xochitl Galvez en el debate. Todo fue un espectáculo de bully de lengua larga. Además dice, y es que me enojé muchísimo, me ofendió porque Claudia dice que cuando yo... que mis empresas reciban contratos por parte de la Comisión del Agua, por parte del INNAI, etcétera, y cuando hizo... cuando permitió que en su delegación hubo un centro comercial con cuatro pisos de más, que le digan que por eso es corrupta, que eso sí la ofendió muchísimo. Perdón, sí es ilegal que un funcionario, sí, desde su cargo, establezca... tenga contratos con sus empresas cuando estás... cuando los contratos los hace gente que se puede beneficiar con los actos del funcionario. Bueno, de hecho está prohibido que el funcionario, que si tiene una empresa, haga contratos mientras está siendo funcionario. Entonces, perdón, la señora sí es una corrupta, pero además es una lengua larga y por supuesto que suena mentirosa. Ahora, es increíble que todo esto viene envuelto, sí, en un paquete de bully que es verdaderamente molesto, que es verdaderamente latoso, que... y esto nos pone enfrente una pregunta que es evidente. ¿Quién quieres que te gobierne? Una persona como Claudia que te está dando... que tiene proyecto, que tiene planteamientos, que está siendo estructurada, que está siendo coherente, etcétera, o una señora que miente, que acepta que es lengua larga, que tiene contratos que son ilegales y que no acepta que eso sea ilegal, que además se encubre, que además bulea, ¿no? que además se porta agresiva en el debate y que, este, caray, se porta realmente como una niña malcriada. Yo prefiero tener una estadista que una niña malcriada del presidente. Y yo sí creo en ese sentido que Xochitl perdió el debate de manera muy estrepitosa y que todos los consejos que le dieron fueron consejos muy desafortunados. ¡Qué pena! Yo aquí lo dejaría. Y efectivamente ya conseguimos ese audio, esa entrevista que efectivamente le hace a Xochitl Galvez Ciro Gómez Leiva. La está convirtiendo en estos momentos el equipo. No sé si ya la tengan por ahí, don David. Es información importante, ¿eh? Es información que después de ser agresiva tengas que decir bueno, sí, fui muy lengua larga, pero a mí también me dijeron cosas muy feas. Perdón, eso quiere decir que aceptas que mentiste, ¿sí? Y eso es particularmente grave en una persona que se la pasa diciéndole mentirosa a la otra parte. Yo creo que Claudia no se va a retractar de decirle corrupta. Pero fíjate, Fiz, que al final del debate la misma Xochitl Galvez dijo, lo siento, siento haber dicho lo de narcocandidata, pero pues es el partido el que representa y etcétera, ¿no? Yo creo que no lo sentía y era parte de la faramalla. Ya lo tiene por ahí, ¿verdad, don David? No lo tiene todavía y sé que también Rafael Baraja, Rafa, tiene en estos momentos que ya irse, pero antes de que te vayas, Fiz, déjame poner este audio para que lo comentemos rápido contigo, con Jaime, con Paco Cruz, a ver si don David, no sé cómo le hace, pero para poderlo poner, aunque siempre lo va a hacer. Es una vergüenza. No sé si te das cuenta lo penoso que es que salgas a hablar a nombre de la verdad, acusando al otro de ser una mentirosa, al otro de ser una mentirosa y que después tenga que decir, uy, me fui de la lengua. Es decir, dije lo que no tenía que decir. Es que fue lengua larga en eso y en todo lo demás. Es una cosa muy penosa lo que hizo esta señora. Sí, 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 pero es exactamente lo que hace constantemente Xochitl Galvez. Creo que entre tantas cosas, entre esta pues payasada que la define, también podría ser definida como una lengua larga. Ya tenemos, ya tenemos este extracto de una entrevista que le hace Ciro Gómez Leiva a Xochitl Galvez esta mañana. Los abusos de los hijos del presidente. ¿Por qué no? ¿Por qué no mencionaste nunca el apellido López Obrador? Dijiste el presidente, el presidente, el presidente, pero nunca dijiste el presidente López Obrador. Pues porque hay que ahorrar tiempo, Ciro. Como verás, tuve un buen manejo del tiempo. Para mí sí era muy importante. Yo en el pasado debate la mencioné por su nombre. Fue una persona educada. Ella me dijo la candidata del PRI. Por eso le tuve que decir que era la candidata de un narcopartista. Hay un libro que está circulando desde ayer. decirle a ella narco. No es excesivo que me diga corrupta, no es excesivo que me diga corrupta. Eso se lo vamos a preguntar nosotros. No puede probar, Ciro, que yo me he robado un peso. No hay manera que lo pruebe. Y si había un edificio ilegal, ¿por qué no lo clausuró? Ella era la jefa de gobierno. El gobierno de la ciudad otorga los usos de suelo. Si alguien viole el uso de suelo, yo me fui en el 2018. Ella llegó en el 2018. ¿Por qué no clausuró los edificios? No hay una sola manifestación de obra que yo haya dado de manera indebida. No hay. No existe, Ciro. Se los digo abiertamente. Si no, ya me lo hubieran sacado. O sea, que si yo, que si mi empresa, que si soy empresario. El problema aquí es diferenciar en dónde tú eres empresario, en dónde tú eres bandido. Yo no soy ninguna bandida. ¿Ella narco candidata? Ella. Pues porque me dijo corrupta. Por eso. Por eso se lo dije, Ciro. Yo corrupta, Ciro, no lo soy. Entonces, si ella tiene la lengua floja para hacer un adjetivo de ese tamaño, pues yo también la puedo tener. Eso, Chil, tenemos que hacer una pausa. Me queda una pregunta. Como niña chiquita, ¿no? Si ella me dice algo, pues yo le voy a responder de tal forma. Por cierto, Fiz, es importante, una cosa que es importante. Fíjate ella dice ella me acusa de que no me he robado un peso. Ella no me puede acusar de que me robó un peso. No, no la está acusando de eso. Le está acusando de que siendo funcionaria, si firma contratos y ojo, no estamos hablando de cualquier cantidad. Es una cosa que suma mil quinientos millones de pesos. Si firma contratos cuando eso es ilegal. Ese es el problema. Eso es un acto de corrupción. Si la señora no entiende, si la señora no entiende que es un acto de corrupción, estamos ante un problema muy serio. Estamos otra vez ante una niña, ante una menor de edad, sí, que no entiende, este, que no entiende qué es la ética. Ahí hay un problema. No, y además hay otra circunstancia muy, muy interesante. Efectivamente, el conflicto de interés es delito y en México, acá en Estados Unidos y en China, en todas partes, el conflicto de interés es un delito. Lo interesante de todo esto es que siempre sacan la carta de por qué no me persiguieron, por qué no me enfrentaron, por qué no hicieron algún tipo de denuncia. Bueno, pues porque eres candidata. Imagínense ustedes si de pronto le dan a Xochitl Galvez alguna orden de aprehensión o algún cuestionamiento van a decir ay, es persecución política, se desgarrarían todas las vestiduras, evidentemente. Una última cosa antes de que me vaya, te quiero señalar, perdón, pero Xochitl Galvez hace acusaciones muy graves contra los hijos de López Obrador y llama a Claudia y les pregunta ¿vas a perseguir a los hijos de López Obrador? Es decir, cuando no hay absolutamente un solo indicio de que lo que están diciendo, de que se han hecho millonarios, sea cierto. Eso es falso. Eso es un infundio gordo. Si tienen indicios de que efectivamente cometieron ilícitos los hijos que los presenten, si te prometo que yo los voy a apoyar a la gente que presenta, o sea, si es que es cierto, pero como todo es falso, como mienten, como respiran, pues eso también está en las volandas y simplemente te recuerdo que ya no hemos vuelto a tocar el caso de las ofensas del hijo de Xochitl Galvez y que se hiciera un funcionario público, un funcionario de su campaña cuando se da todo este proceso. Entonces, la señora es increíble porque no juega limpio, todo es para ella, es verdaderamente, es muy penoso el papel ético de este personaje, es penoso. Sí, definitivamente penoso y además de todo, bueno, la contradicción andante, la indignación para todos los mexicanos andante, totalmente de acuerdo con el FIS, dudo que se haya movido un poco el marcador. Sabemos que tienes que irte, Rafael Barajas, no sé si quieras también compartir, no le voy a agradecerte el haber participado aquí en Sin Censura, vamos a continuar con la mesa, con Jaime Hernández y con Francisco Paco Cruz, no sé si quieras también compartirnos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Bueno, yo estoy en el Chamuco TV, estoy en Twitter como fisgononero arroba yahoo.com.mx y pues la verdad es un gusto y un honor que me inviten aquí a Sin Censura y de veras en particular es un gusto y un honor estar aquí contigo, Toño, con Jaime Hernández y con Paco Cruz. El honor es mío de estar aquí compartiendo los micrófonos con ustedes que son para mí como maestros, no, sí, son, 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 para qué, para qué digo, no, así como se mencionó en algún momento en alguna mañanera, ustedes son los Sócrates, Platón y Aristóteles de este, este pobre aprendiz. Sim, sí, sais, sí, Aprón.